Chacorta. Chacorta. Este es su anillo, lo secuestraron, yo lo sabía. ¿Quién pudo haber hecho esto, su pilote? ¿Vitaminas? ¿Quién pudo haber secuestrado a mi jefe? El único que puede atreverse a hacer algo así es Chema Venegas. Sí, joven, es el único del que el patrón podría esperar algo así. Perdónenme, pero yo no creo que sea un secuestro. Hubieran pedido algo. Esto es otra cosa. ¿Estás diciendo que el Chema Venegas lo mató? Necesita estar bien orate para hacer lo que hiciste. El Chema siempre estaba en contra de la familia, el hijo de la fregada. Ya que el Aurelio recibió su regalito y se imagina que su familia está en mis manos. Ahora sí se puede morir como corresponde. Bueno, dales el go a esos güeyes. Ya tienen sus instrucciones claras, Chema. Con la lana que ofreciste. No creo que lo dejen por después. Torito, ¿se sabe algo de la rutila? Pues, averigua si ya llegó a su casa. Le quiero dar una vueltecita. Perdóname que me meta en esto, Chema, pero con el mensajito que le mandaste a la familia, también la escuincla ya debe de saber lo del Chacorta. Te va a culpar. Pues, precisamente por eso quiero ir. El que nada debe, nada teme. Ay, además quiero ir a ver a mi chamaco. Hazme caso, Chema. Por tu seguridad espera la noche. Es bueno que te presentes ahí ahora. Aquí en tu casa vas a estar más tranquila, Rutila. Yo me voy a quedar contigo el tiempo que sea necesario, ¿sí? Nancy, dile a la Chayo que te enseñe dónde están las cosas en esta casa y tú consíguele un cuarto a la Nancy. Ándele, no sea rejega. Sí. A ver, señora, permítame al bebé. Yo que pensé que iba a tener que cuidar un bebé y Diosito me trajo dos. No, pues la Mónica debe estar paranoica para haberte lo dejado encargado. Sí, sí, la vi bastante nerviosa. Dios me perdone, pero ojalá se vaya, no regrese más nunca. ¿Qué va a hacer? ¿A qué va a poner en peligro a su hijo nomás? Tú no deberías juntarte con ella tampoco. ¿Qué quieres, Rutila? Estar igual que ella, con el corazón en la boca día a día esperando que venga la justicia por ti. Señora. Es lo que... Tiene que contestar esta llamada. Pues, ¿quién habla, Pompeyo? ¿Por qué tienes esa cara? Bueno. Escúchame bien lo que te voy a decir, Rutila. ¿Tienes buena seguridad? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Algo le pasó a mi papá. O lo secuestraron o lo mataron. No sabemos bien todavía, pero tenemos pruebas. ¿Y para mí qué fue el chama Venegas? No puede ser, Víctor. ¿Qué pasó? Redoblen la seguridad, Pompeyo. ¿Qué pasó? Es mi tío Chacorta. Tim, ¿cuál es el alboroto? Mataron a Chacorta, al hermano de Casillas. ¿Qué? Le mandaron pedazos en una caja. ¿Qué? ¿Están seguros que es él? Las pruebas dactilares confirman que es Víctor Casillas. No puedo creerlo. Debió haber sido el chama Venegas. Quien haya sido nos hizo un gran favor, Leonor. A partir de ahora todo cambia. Casillas va a querer negociar. ¿Y usted que no pierde una? ¿Y Rivero? ¿Cómo permite que le violen la seguridad de semejante manera? ¿Metiendo un cadáver en este lugar? ¿No se supone que esta vaina es segura? Se supone, sí. Pero tú bien sabes que aquí todo se compra con dinero. Por eso es tan complicado nuestro trabajo. ¿Cómo es eso que dicen acá? Con dinero baila el perro, ¿no? Tim, si usted quiere que Casillas colabore con su caso, póngase las pilas. Llevémoslo a los Estados Unidos antes de que lo saquen de circulación. Porque esto de haberle mandado a Chacorta en pedazos es para que sufra antes de morir. ¿Tendría que haber sido alguno de ustedes o algún oficial que estuviera bajo su cargo el que actuó en complicidad con quienes asesinaron a Víctor Casillas, señores? Esa acusación es muy grave. Dígame, ¿tiene usted sospecha de alguien en particular, señor? Sí, Marcado. Todos son sospechosos. Eso ofende la integridad de todos los que trabajamos aquí, señor. Más ofendido y encabado es tú y yo medardo por todo lo que pasó. Aquí hay uno o más traidores a la corporación. A partir de ahora todos son sospechosos hasta que demuestren su inocencia. ¡Corre, Chacorta, corre! ¡Corre, Aurelio, corre! Yo te voy a cuidar. Te quiero mucho, carnal. Eres muy importante para mi vida. Si el Chema cae, su gente se nos va a venir con todo. Óyelo bien. Hay que duplicar la seguridad. Hay que ponerle guarura sobre todo a los niños. ¿Eh? Maldito Chema. Maldito Chema. Necesito salir de aquí. Mi familia está corriendo peligro. Y ya díganme qué chico tengo que hacer para obtener mi libertad. No seas ingenuo, Casillas. Tu libertad es algo absolutamente imposible. Pero si colaboras con nosotros, ayudándonos a armar este caso contra los generales venezolanos apoyados por la guerrilla colombiana, contra los iraníes, si nos ayudas, podemos tener algún tipo de consideración contigo. Protección para tu familia. ¿Protección como la que me están dando aquí? No, mamá. Ya díganme, ¿qué chico tengo que hacer, hombre? Viajar a los Estados Unidos. Ayudarnos a armar el caso. Y cuando da resultados, hablamos. Es bueno el gringo, ¿no? Es directo. Me cae bien. ¿Tú qué ganas con todo esto? Si consigo sacar a la luz esta conspiración, un gran ascenso. Pero lo que importa aquí es ¿tú qué ganas? Porque tu libertad no está encima de la mesa. Yo sabía que eso de meterle el cadáver del hermano aquí a Casillas no se iba a traer consecuencias, me dardó. Por querer hacerlo sufrir antes de que muriera, nos metimos en una bronca nosotros. ¿Qué quieras que hiciera? Ese fue el trabajo que pidieron. Primero el hermano y echárnoslo luego. ¿Qué querías que hiciera? Escúchame, Rawlings es muy hábil. Ya está negociando con él, se lo van a llevar. Bueno, pues hay que hacer algo antes de que se lo lleven. Porque ese millón de dólares no lo podemos perder. Y dile al buque abusado. Necesito ver a mi gente, a mi jefa y a mi hija Rutila, que de segura de estar a punto de dar a luz. También quiero que me entreguen el cuerpo de Chacorta para darle un entierro digno. ¿Algo más? No. A mí me parece bastante razonable, no sé ustedes. Concedido. Vas a ver a tu madre y seguimos hacia los Estados Unidos. Primero, no hay tiempo que perder. Mucho cuidado con lo que está tramando, Aurelio. ¿Qué dicen estos? Por supuesto que todos niegan su participación. Pero a mí nadie me quita de la cabeza que Marcado y Medardo tuvieron que ver en esto. Ya mandé a traer gente nueva y apenas se resuelva todo este problema. Voy a trasladar a todos los sospechosos. Te apresuraste al ponerlos bajo aviso. Yo en tu lugar los habría esperado en frío. A ver, Tim, le voy a pedir que no me diga cómo administrar mi trabajo. Gracias. No te enojes conmigo, no soy tu enemigo. Centrémonos en lo que nos importa. Necesito que te encargues de hacer todo lo que haga falta para contactar a la familia Casillas, ¿sí? Tim. ¿Está consciente de los riesgos que corre con esto? Lo que me estás diciendo es si creo que él a lo mejor lo que está intentando es buscar una opción para fugarse. Por supuesto que sí, es obvio. Todo preso lo que intenta siempre es buscar su libertad. Eso no quiere decir que lo consiga. Para eso estamos nosotros, para evitarlo. ¿Y hasta dónde piensas llegar con él en esta negociación? Estoy dispuesto a llegar hasta donde sea, Leonor. Mi país está en una situación de riesgo nacional, ¿entiendes? Si esos c****** de los terroristas iraníes consiguen llevar el uranio hasta los Estados Unidos, todos estamos bien j******. Lo voy a acompañar en esto, Tim. Pero solamente para asegurarme de que una vez usted consiga lo que quiere, Aurelio Casillas quede en manos de las autoridades americanas. Es algo que le debo a Marco Mejía. Él siempre quiso que pagara en una cárcel de allá, donde no pudiera fugarse. Ya puse dos anillos de seguridad más, como en los viejos tiempos con su tío, joven Víctor. Pues yo creo que es mejor traer a la abuela de la Rutila para acá, ¿no? Ya la secuestraron a las dos una vez, no vaya a ser. No, pues usted irá, pero la niña Rutila tiene su tienda aparte con su propio agente de seguridad, a cargo del Pompeyo. Pero usted díganos lo que hay que hacer y le entramos. Usted está a cargo. ¿Yo? A usted le toca, joven. Su tío está preso y quién sabe dónde lo tengan. ¿O qué va a hacer? ¿Se va a regresar al gabacho para que se lo echen allá? Usted está a cargo. Sí, sí, ya Ramón ya se encargó de poner más seguridad aquí. Ay, Rutila. Todavía no puedo creerlo. Sin Chacorta esto no va a ser lo mismo. ¿Cómo está tu abuela? Imagínate. Pin... Chema. Ay, me cuesta tanto creer que fue él, Mónica. ¿Lo vas a defender? Rutila, el Chema es un hijo de la ch... Ese cuentito que te echó en el hospital de que somos familia es mierda, cuídate de él. Espérame tantito, Mónica. ¿Qué pasó? Es importante. Te hablo ahorita, ¿sí? Pero estate lista por cualquier cosa. No, no, espérate, espérate. Si piensas que mi hijo corre peligro por lo que sea, avísame y voy por él. Prefiero tenerlo conmigo. Ahora que el Chacorta no está al frente, no confío en nadie. ¿Tú crees que tu primo va a poder con todo? Perdóname que te diga esto, Rutila, porque sé que lo quieres un ch... pero Víctor no tiene los pantalones suficientes. No te preocupes, tengo todo bajo control. Hablamos luego. ¿Quién habla? Rutila, habla Rivero Lanz. Quisiera platicar con usted. Rivero, ahorita estoy teniendo unos problemas familiares, pero si pudiera esperar, la verdad, yo preferiría. Si es por el tema de su tío Chacorta, es precisamente de eso, de lo que le quiero hablar. Mire, quiero que platiquemos, también quiero hablar con su abuela. ¿Está ahí con usted? Sí. ¿Tú sabes algo de Chacorta? ¿Dónde está? ¿Está vivo? Eso preferiría hablarlo en persona. Paso a verlas esta noche. Aquí lo esperamos. Gracias. A veces que hubiera sido ayer que tenía yo a los míos. No, hombre. Si apenas andaba destetando al Aurelio cuando ya estaba naciendo el Chacorta, se veían igualitos. Tanto cuidarlos. Tanta ilusión de que crecieran sanos para que vinieran a ser. Te hagas, abuela, que bastantes satisfacciones te dieron, ¿eh? Déjenos solas, por favor. No, mi hija, te equivocas. Si la única satisfacción que me han dado fueron mis nietos. ¿Y ya viste dónde fueron a parar las cosas? El Beto muerto a manos de la policía. El Víctor maltrecho viviendo lejos. ¿Y tú? Hablé con Rivero. ¿Qué te dijo? Que sí me mataron al Chacorta. Me dijo que iba a venir a hablar con nosotros esta noche de eso. Hoy es la noche. Está bueno. Está bueno. Dile que nos deje enterrarlo en paz. y que se deje de ch... ¿Qué tienes que ver tú con lo de Chacorta, cabrón? ¿Qué pasó, mi ángel? Yo también te extraño. He estado pensando mucho en ti. Contéstame lo que te estoy diciendo. No te hagas idiota. Pues yo al Chacorta tengo tiempo de no saber de él. ¿Qué pasó? Lo mataste, cabrón. Y también intentaste matar a mi primo en Estados Unidos. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que mataron al Chacorta? No puede ser, hombre. ¿Tú crees que soy perro? Si no fuiste tú, entonces ¿quién pudo haber sido? A ver, mija. ¿Tú crees que yo soy el único enemigo de tu papá y del Chacorta? O sea, sí tenemos nuestras diferencias, pero pues desde que somos pariente les eché tierra. Chema, ¿sabes qué? Esto lo tenemos que hablar en persona. Voy para allá. No, Chema. No vengas, no te aparezcas por acá, que te van a llenar de plomo. Ay, mija. Yo creo que vas a tener mucha chamba por aquí. ¡Lorito! ¿Todo bien? Todo mal. Tenías razón. La rutina engendró en Pantera. Averígame cómo está la seguridad en su casa. Esta noche vamos para allá. Órale. ¿Estás segura de que quieres estar? Me des cara de que le tengo miedo a las malas noticias. No, pero tal vez prefieras que hable con él y te cuente. Sí. Señora. Ya están aquí. Buenas noches, Rutila. Señora. Bueno, Rivero, esta visita no es de cortesía, así que... vamos directo al grano. ¿Qué sabes tú de mi tío? Tráiganlo. Me lo mataron. Mataron a mi hermano. Laечidade de las malas noticias. Que estas urριos son. Mejoras. ерilar y la trasle. Se la favour mejoras.